Bueno, seguimos disfrutando de la tarde aquí y ahora les proponemos que sigan con nosotros durante la tarde y también por la noche, porque hoy nuestro equipo de tiramillas con nuestra compañera Paula Fernández nos lleva a Jaurrieta, no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos todo preparado en el equipo tiramillas para ofreceros una nueva edición. Bueno, hoy me vais a ver vestida así, de Salacenca, porque nos vamos a detener para conocer la historia de Jaurrieta, una villa que padeció un incendio en 1880 y que tuvo que volver a renacer de sus cenizas. Vamos a hablar con sus vecinos, vamos a conocer sus historias y todo esto será a partir de las 10 de la noche aquí, en el programa Tiramillas. Hola, soy José Mari y hoy vais a conocer una localidad famosa por sus patatas. ¿Qué andas tú? ¿Qué tienes moscas? Caixo, soy María de Jaurrieta, luego os vamos a bailar la nescalanza en la xuribelza. Muy buenas, me llamo Juan Pedro, soy el carnecero de Jaurrieta y elaboro embutido artesano. Venga, a ver si le gusta a la gente. ¡Venga, ciztorra! Estamos ante la iglesia de San Salvador, que se quemó y tuvo que ser otra vez reconstruida. Claro, sí, sí, sí. Por eso en las piedras hay algunas que están más oscuras. Sí, hay oscuras. Quien era un hombre que ya también se adelantó a sus tiempos fue un médico que creo que hizo un injerto de piel, ¿no? Un injerto de piel. En 1908 a un niño y que se iba a morir y se quitó él un trozo de piel, le puso al chico y el niño se salvó. Muy bien, ahora vengo a hablar con vosotras, pero antes, ya que veo un chico guapo, pues voy a hablar con... Hola. Hola. ¿Pero qué hacéis aquí? Nada, pues estamos bailando la danza típica de Jaurrieta, el asuribelza. Asuribelza, ¿no? Sí, que significa, la traducción es cordero negro. ¿Y por qué? Pues esto es tierra de ganaderos y también fue porque en su día un sacerdote vizcaíno interpretó también una partitura con ese mismo título. Si estoy soltera, tengo que llevar medias de un color, blancas. Y si estabas casada, tenías que llevarlas ya negras. Era una manera también de diferenciar las solteras de las casadas. Y si ibas así, eras una fresca. Pues sí, te encorrían por todo el pueblo. Paula, mira, estamos subiendo al sabay de nuestra casa. ¿Al sabay? Sí, el sabayao, aquí se le llama, sí. En otros sitios se le dice desván. Pues este es el sabay. ¿Y qué era lo que me ibas a enseñar? Pues mira, te voy a enseñar una cosa muy curiosa, que es esto. Bueno. Estos son cordeles de alubia verde. Antes, cuando no había ni congeladores, ni luz prácticamente, la manera de conservar la alubia verde era cogerla de la huerta, quitarle las dos puntas, la de arriba y la de abajo, que se decía despuntar, escaldarla un poquito en agua y pasarle un hilo con una aguja una a una. Y se colgaban a secar. Esto se deshidrataba, se quedaba sequito, sequito, sequito y así se conservaba durante el año. Lo que hacían después para comerlo era meterlo en el agua, un poquito a remojo y luego a cocer. ¿Cuáles serán los aperos más importantes? Los bastes y los collarones. Que estamos viendo ahí uno. Eso es, que ese es uno. Los collares para el ganado, para llevar las esquilas y todas esas cosas. Esto que vemos aquí, estos son unas abarcas que es con lo que antes calzaba la gente. ¿Estos los hacía tu padre? ¿Cuántos llegó a hacer? Bueno, no sé, cientos. Cientos porque imagínate con la población que había, pues era la zapatilla moderna. O sea que en aquella época traían las gomas de Francia, las traían de contrabando y luego, pues como ves, con cuero se hacían las correas y los apaños. Bueno, ahí tenemos interesantes personajes, ¿verdad? Los que nos ha acercado nuestra compañera Paula Fernández en Jaúrrieta esta noche. No se lo pierdan, el tiramillas al norte de Navarra. Y aquí, en Pamplona, seguimos con Fermín Martínez, nuestro crítico de cine que nos trae 4 o 5 estrenos de fin de semana. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Has ido mucho al cine o no? Bueno, he ido un poquito, he visto algunas colas. Dicen que la fiesta del cine ha funcionado como un 53% más que la última vez. Sí, sí, sí. Y es que la fiesta del cine también, pues hay que estrenar películas, hay que poner películas nuevas. Sabemos que esta semana han dejado la de James Bond para la semana de después, porque va a ser un taquillazo. Pero es verdad que esta vez había pelis para ver, así que bueno, pues ha funcionado la cosa. La verdad es que sí, porque vamos, ha habido... Vamos, que yo te cuento mi anécdota, que ayer fue a las 7 y media y no había entradas en Carlos III, efectivamente. En Carlos III, mira, oye, qué bien. Así que, bueno, que funciona, está clarísimo. 2,70 o 3 euros cuesta la entrada, ¿no? Sí, menos de 3 euros. Fíjate que ya hay posibilidad de ir al cine por 4 euros casi todos los días de la semana, menos el fin de semana, que ya hay día y el fin de semana ya es un producto un poco diferente. Porque ya más caro, exacto. Pero entre semana hay muchas posibilidades, pero esta semana pues ha habido posibilidad de pagar 1 euro y poco más de menos. Exacto. No hay excusas, hay que ir al cine. Sin duda. Vamos a ver a Daniel Craig, ¿no? Qué ganas de mí. Venga, lo vemos. Vamos a ver el tráiler. No tienes autoridad. Ninguna. México DF. ¿Qué hacías allí? Gozar de unas merecidas vacaciones. ¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado. ¿Tú qué crees? Que solo estás calentando. Magnífico, ¿verdad? De 0 a 100 en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga. Haz algo más por mí. ¿Qué tienes en mente? Hazme desaparecer. Dime dónde está. ¡En todas partes! Si vas allí, te adentrarás en un lugar en el que la piedad no existe. Proteges a alguien. ¡Aléjate de mí! ¿Por qué debería confiar en ti? Porque ahora mismo soy tu mejor baza para seguir con vida. ¿Esa organización? ¿Sabes cómo se llama? Se llama Spectre. ¿Y sabes qué es lo que les une? Yo. Bienvenido, James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. Pero, ¿cómo has tardado tanto? ¿Es esto lo que quieres? Vivir en las sombras. Cazar. Ser cazado. Siempre solo. No me he parado a pensarlo. He sido yo, James. El causante de todo tu dolor. Bueno, estábamos ahí atentos, opinando de esas escenas impresionantes del helicóptero, de Daniel Craig, de Monica Bellucci. Bueno, impresionante. La verdad es que cuando viene una nueva de James Bond con Daniel Craig para mí, hay gente que es muy fan de James Bond. Yo lo soy moderadamente. Entonces, a mí me parece que Daniel Craig es el gran James Bond. Es verdad que siempre se ha dicho que Sean Penn era el mejor James Bond de la historia, pero a mí me parece que Daniel Craig ha hecho una actualización de... No solo Daniel Craig, sino todos Sam Mendes, los guionistas, han hecho una actualización del personaje con toda una carga dramática. Fíjate que la anterior película, Skyfall, que era una película fantástica, que además se llevó dos Oscars, era una película que hacía como una reactualización del personaje con una especie de traumas, casi casi parecía que estábamos viendo a Batman. Y la verdad, conseguir este nivel, fíjate, esta es la número 24 de la saga de James Bond. Y poder reactualizar el personaje, poder contar algo nuevo, algo diferente, o contar lo mismo pero de otra manera, pues tiene mucho mérito. Y además las pelis son muy, 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 muy entretenidas. Tienen unos grandes actores. Realmente, en la anterior, que teníamos a Javier Bardem como el malo de la película, yo creo que es de las mejores interpretantes que ha hecho Javier Bardem en toda su carrera. Y aquí tenemos a Christoph Waltz como el malo de la peli también. En un personaje que en anteriores películas, fíjate, lo habían hecho gente como Tely Sabalas o como Max von Sydow, ¿no? Bueno, que son dos personas, Max von Sydow le respetamos mucho, a Tely Sabalas le tenemos, pues así, mucho cariño por Koyak, ¿no? Pero realmente el malo que ha hecho Christoph Waltz, pues es santo, lógico. Dicen los que lo han visto, yo también no la he podido ver, se estén a mañana, así que ya opinaremos. Bueno, un reparto impresionante, tenemos a Lea Seydoux, que la ficharon, pues justo después de triunfar en Estados Unidos con la vida de Adele, recordarás que fue una película francesa que pasó por el Festival de Cannes y que tuvo una relevancia muy importante en todo el mundo. Y claro, en Estados Unidos se fijaron en Lea Seydoux, aunque ella ya había trabajado en Hollywood, y la tienen ahí como chica Bond. Y como novedad, otra chica Bond, Mónica Bellucci, que tiene ya 50 años en la película, luce como una mujer de 50 años estupenda y todo lo que quieras, pero es verdad que nunca habíamos tenido en una peli de James Bond a una chica Bond de 50 años. Lo más mayor que se recordaba eran 38 años. Entonces, con esto te quiero decir que es un James Bond, pues ya... Con otras connotaciones. Con otras connotaciones. Con otras connotaciones. Y en la última película ya se sentía, ya decía que se sentía viejo, etc. Esta cosa del demasiado viejo para esta historia. Sí, sí, sí. Un poco esa cosa. También la intriga de los espías, pues muy logradas en estas últimas películas, sobre todo en estas cuatro películas de Daniel Craig, que me parece que son, excepto la segunda, que era horrorosa, las otras tres me parecen fantásticas. Bueno, pues es la peli que más ganas tengo yo de ver al 50% junto con la siguiente de este fin de semana. Venga, pues vamos a ver la siguiente, que es una adaptación libre de las cartas persas de Montesquieu, ¿no? Deepan, ¿verdad? Eso es, eso es. Vemos el tráiler y lo comentamos. Muy bien. Deepan tenía 35 años. Su mujer se llamaba Yarini, tenía 24 años, y su hija, la Yal, 9 años. Los tres están muertos desde hace seis meses. Ahora la familia Natarayan sois vosotros. No es mi hija, no es mi marido. Todo es mentira. ¿Quiénes son? Ganberros. Oh, Dios, Ganesha. Haz que no tengamos ningún problema aquí. Y que todo vaya bien. Me quiero quedar con vosotros. No os vayáis. Inquietante, ¿no, Fermín? Sí, la verdad es que Jacques Saudiar, que con esta película consiguió la palma de oro en Cannes, es un director que nos tiene acostumbrados a hacer unas películas muy intensas emocionalmente. Son unas películas como muy desgraciadas. Uno sale del cine como si se le hubiera roto algo dentro, ¿no? Siempre con esa cosa que le interesa a él mucho, que se ha tratado en otras películas, que es la violencia, un poco la violencia en los suburbios de París. Esa otra cara, ¿no?, de la gente más desfavorecida en esos barrios. O sea, que tiene dinero para vivir, ¿no? Eso es, que tienen una vida terrible, una vida muy difícil. Justo todo lo contrario, a lo que solemos estar acostumbrados en tantas películas, tantas comedias francesas que nos relatan un poco la vida de los burgueses, de los barrios más acomodados de París. Realmente lo que cuenta es la otra cara de ese París idílico, donde, bueno, que casi casi la conocemos un poco por los informativos, ¿no? Cuando vemos, y nos viene a la memoria todas esas imágenes, ¿no?, de los coches quemados, de la violencia extrema, ese París un poco al que apelan, pues, Le Pen y toda esta gente del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en otras películas ya había tratado el tema. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, un profeta también que relataba un tema, pues, un poco similar, pero esta vez se va a focalizar, y fíjate que es una película súper actual, ahora que estamos con todo el tema de los refugiados sirios, en lo que se va a fijar es en unos refugiados, una familia de estas postizas, de este protagonista, una mujer y su hijo, que van a formar una especie de familia que no es de sangre, y que van a huir de la guerra de Sri Lanka, van a huir a París, y, bueno, van a encontrarse con un París que no es el que les va a coger de la mejor manera posible. Se van a encontrar con toda la violencia, huyendo de la violencia, se van a encontrar con más violencia. Una película que, además, está basada un poco en la vida de este personaje, de este personaje principal, que fue guerrero de los tamil, en Sri Lanka, de joven, hasta los 19 años, y, posteriormente, bueno, pues, huyó a París como refugiado político a los 25 años, y allí, bueno, pues, ha hecho una carrera un poco más intelectual, ha escrito algunos libros, es verdad que está basada un poco en esa novela de Montesquieu, y está basada también un poco en todas las aportaciones que este protagonista le ha hecho a Jacques Oudiar, que es el director, sobre cómo fue su vida y cómo fue su adaptación en París. Palma de oro, la película importante de la semana. Sí, bueno, una pastelería en Tokio es la siguiente obra, entre el reparto Kirin Kiki, ya nos contarás quiénes son los protagonistas con más detalle y de qué va esta historia, pero antes vamos a ver el tráiler, como todos los jueves, vamos adelante. ¿Se lo dijiste? No, estás loca. Tienes que ser más valiente. Adiós. Adiós, Eduardo. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo banco. Venga, esto es para usted, pruébelo. ¿Qué es? ¿Pero qué? Kirin, échelas en el colador. Vale. Vamos, y esta es en la olla. Levántela con las dos manos. ¿Pero cómo? Así, muy bien. A seguir trabajando, así. Sí. Hablaba con las judías. Ya está. Rápido, rápido, rápido. Perfecto. Nunca había probado algo así. Sí que está bueno. ¡Bienvenidos! ¡Hala! Hemos agotado los dorayaquí. Soy feliz. Has sonrido. Es maravilloso. ¿A qué nos recuerda esta película, Fermín? Pues fíjate que estábamos hablando que nos recordaba un poco a Chocolat, ¿no? Sí, sí. De Ciel en mi noche. Esa, hombre. Aquella película que somos todos... Todavía estoy viendo las cazuelas de chocolate, ¿eh? Yo me acuerdo salir del cine todos como locos a comprar chocolate, ¿no? Ya, de verdad que sí. Bueno, entrañable de aquella, ¿no? Sí. No sé si esta es similar o más o menos. Sí, yo creo que has elegido una palabra como muy acertada, ¿no? Sí. Que es entrañable. Es verdad que cuando veamos esta película no vamos a poder ir a comer dorayakis. Aunque sé que hay una gente en Pamplona que los hace. Tiene una asociación de amigos de la cultura japonesa que alguna vez cuando hacen el festival de anime suelen llevar para vender. Es como una especie de bollo, más o menos lo digo así un poco, que va rellendo de una especie de pasta dulce de frijoles rojos, una cosa así que se hace como muy dulce. Bueno, la película es de Naomi Kawase, estuvo también en el Festival de Cannes. Ella en realidad, a ella se le descubre en el Festival de Cannes, ella gana la Cámara de Oro con una película maravillosa que se llama Suzaku. Unos cuantos años después, en el 2003, hace Shara, que para mí es su gran película, su gran obra. Pero es verdad que son dos películas que no se han podido ver, nunca se han estrenado en España. Es verdad que Shara sí que salió en una edición en DVD y que yo siempre la recomendaría a todo el mundo que se quiera acercar al mundo de Naomi Kawase, que es un mundo muy especial. Es verdad que esta película es una película un poquito más pequeña. Los que la han visto dicen que no es su mejor película, pero es una película muy bonita y muy entrañable. Ella siempre nos va a contar un poco la magia de la naturaleza, siempre todos los personajes, siempre la naturaleza está muy presente en sus películas. Es como una especie de, si habría un personaje principal, un secundario, tendríamos un tercer personaje que es la naturaleza. Y por otra parte tenemos todas esas relaciones que hay siempre intergeneracionales. Y aquí lo tenemos en la figura de un pastelero que tiene una pequeña pastelería que más o menos funciona. Y se va a encontrar con esta anciana que le va a dar una receta magistral y le va a ayudar a hacer los mejores dorayakis de la ciudad. Y bueno, pues todo va a ser fantástico y la relación va a ser muy bonita. Va a haber abrazos y va a haber muchas sonrisas y muy buenos sentimientos. Bueno, pues ya está una sensación agradable también, ¿no? Sí, pero de vez en cuando se busca. Si nos apetece ese tipo de cine, efectivamente, ahí lo tenemos. Bueno, Malala, él me llamó Malala. ¿Quién era Malala? Vamos a recordarla. Sí, bueno, Malala, que es premio Nobel de la Paz de 2014. Y además estos días la estamos viendo mucho en los medios con motivo de que se estén en esta película. Bueno, Malala, realmente desde los 13 años es una activista política en Pakistán. Hay que recordar que durante el 2003 y el 2009 las zonas rurales de Pakistán fueron tomadas por las milicias talibanes y, bueno, entre otras muchísimas barbaridades que hicieron los talibanes en las zonas rurales de Pakistán y en muchos otros sitios, ni qué decir cabe, lo que hicieron fue cerrar las escuelas para que las niñas no pudieran estudiar en las escuelas. Bueno, ante esto Malala siempre ha sido una activista desde los 13 años y allá en el 2003 tenía, con seudónimo evidentemente, por su seguridad, tenía un blog que escribía para la BBC, si no recuerdo mal, donde contaba un poco cómo era el día a día y cuáles eran los problemas y cómo era la vida bajo el régimen talibán en su pueblo. En el 2009 ya hubo otra película que hicieron dos periodistas del New York Times, hicieron una película con ella y con su padre que también es una persona muy comprometida con este asunto, muy comprometida y finalmente, bueno, a Malala la conocemos fundamentalmente o más el gran público, más todos la conocemos porque en 2012 cuando volvía del colegio, bueno, pues tuvo un atentado, unos talibanes le tirotearon a bocajarro cuando volvía. Sí, se debatió un poco entre la vida y la muerte, finalmente se pudo salvar su vida y se dedicó, bueno, ahora vive en Gran Bretaña, evidentemente tuvo que salir de Pakistán y bueno, pues es la gran activista por los derechos de las mujeres, tiene una fundación en la que lucha por los derechos de las niñas y de las mujeres a estudiar. Vamos a ver el tráiler de esta película que desde luego nos apetece mucho ver, la historia de una niña, casi una chica de 18 años que arriesgó todo en defensa de la mujer y casi le costó la vida, pero vive afortunadamente, vemos. Hay un momento en que tienes que elegir si ser silencio o levantarse. Hoy, Malala sigue en cuidadoso intensivo. Ella fue chocada en la cabeza por sugerir a sugerir que las mujeres deberían ir a la escuela. Me y mi esposa, hemos llorado toda la noche. Los médicos me dijeron que ella iba a vivir, pero no puede ser la misma que ella era. They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit damaged. Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley? I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary mother, then I would have two children now. This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one. My father said, have you forgiven them? You've never felt angry? No. I want people to learn from the experience I had. Very nice to see you. Nice to see you. A woman is more powerful than me. What were you doing? In this new school, it's hard. Basics, 61%. Do you think you get to ever ask a boy out on a date? Roger Federer. You like him? I like his haircut. When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once. You named her after a girl who spoke out and was killed. It's almost as if you said she'll be different. You're right. I am those 66 million girls who are deprived of education. I'm not a lone voice. I am many. And our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it. Well, there we have the story of Malala. Fermín. Yes. 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 That's inside, yes. I see you, yes. Yeah. Yes. That is that they received the film to me as well. You are very comfortable as a musician and that way. You can do it. There was an Oscar for a very uncomfortable show. It's a wonderful documentary. You remember it. There was a lot of changes over climate change. It was even more successful. You read it. That time, it was also pretty nice. Lala es una super historia y el personaje de Malala es un super personaje para hacer un documental que merecía mucho la pena y además con unos toques un poco interesantes, es decir, vamos a ver a Malala, la vamos a ver con su familia, su entorno familiar, va a tener unos recuerdos de lo que ha sido su vida y todas esas escenas de su vida pasada que no nos las van a poder contar en imágenes, porque no hay imágenes, lo que han hecho es animarlas con un artista de la animación, con lo cual tiene un interés incluso añadido artístico, el documental más allá, además de la historia de Malala, tiene un interés artístico adicional, con lo cual también una peli imprescindible del fin de semana. Perfecto, bueno, pues desde 007 con Daniel Craig y Mónica Bellucci a la historia de Malala, que nada, tiene que ver por supuesto con ese tipo de héroes, sino con una heroína, de verdad, de carne y hueso, una mujer que ha superado un atentado y que es increíble escuchar su discurso con apenas 18 años. Bueno, nos quedamos con todo esto, Fermín, buen material para el fin de semana, y Dipan, que es la palma de oro de Cannes, que siempre hay que verla, sean lo que sean, pero yo creo que esta vez han acertado. Nos quedamos con estas recomendaciones, gracias y que pases un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, nosotros vamos a seguir y ahora les vamos a proponer, bueno, les va de arte nuestra tarde de jueves hoy, la verdad es que hoy les vamos a proponer un recorrido por el casco viejo de Pamplona, pero vamos a recablar en una calle, en la calle del Carmen, y vamos a ver una vivienda muy especial. El arquitecto que la diseñó nos cuenta la historia y los entresijos de este lugar, bueno, en un espacio que hemos hecho posible gracias a esa colaboración que mantenemos con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, a ver si les gusta. Estamos en el corazón del casco antiguo y el casco antiguo está dominado por una tipología dominante que viene heredada de cuando el casco antiguo se levanta, que es en la Edad Media. La calle Nueva, esto era una trasera del Burgo de San Nicolás, como sabéis, aquí había una muralla que se paraba del Burgo de San Cerni, entonces esto era una trasera, pero en este momento, por cuestiones comerciales, etc., se han quedado los accesos de toda esta manzana en la calle Nueva, mientras que la parte más noble está en la calle Zapatería, que es mucho más comercial. El lote es extraordinariamente estrecho y largo porque es una de las manzanas, además, más profundas del casco antiguo y la dificultad básica era lo obligado que era la geometría. Eran viviendas, las llamadas viviendas de alforja, que estaban formadas por dos piezas únicas, una en cada fachada, y estranguladas por una escalera que estaba, lógicamente, en el centro de la parcela. La solución que hicimos respeta esa tipología porque la geometría no permite otra solución, pero con unas condiciones de luz y de espacio muy diferentes. Una vivienda que se desarrolla en cinco alturas y que tiene la desgracia o la pena de no poder disfrutar de la planta baja, puesto que la planta baja, en el otro lado, es un local comercial. Vamos para adelante. Bueno, pues este es el núcleo que ocupaba la escalera de la vivienda original y, como es lógico, en la remodelación para sacar piezas habitables a ambas fachadas, pues lo que hicimos fue dejar la escalera en su actual posición, pero con una disposición diferente, en que las piezas que estaban antiguamente cerradas hacia la escalera, pues ahora están abiertas hacia la escalera. Y la escalera es el hueco de la escalera, con sus pasarelas de cristal y sus luces indirectas y los luces raros que pusimos en la cubierta, pues constituye un núcleo muy luminoso que da vida y da cohesión a otro proyecto. En cada planta, pues hay una pieza que da aquí a la que de zapatería y otra pieza que da allá, las plantas a la que ya me va. Las plantas inferiores, digamos que son las plantas que contienen las piezas de día, pues el comedor, el comedor aquí junto a la cocina, estar en la planta siguiente, un pequeño baño de día ahí enfrente y las plantas superiores, el esquema es tan sencillo como colocar un dormitorio en un extremo y su baño correspondiente en la calle nueva. Desde aquí, desde el centro de la casa, que es el espacio que ocupa la escalera, se entiende muy bien el esquema del edificio. Una pieza a un lado, que en esta planta es un dormitorio, y la otra pieza que es el baño con lavadero y tenedero. Entonces, en el lado de la calle zapatería, en cada una de las plantas hay un dormitorio, que se separa con este armario giratorio, que da la posibilidad de utilizar este antedormitorio como un vestidor, girando el armario, según el tipo de ocupación que tenga la casa, o bien simplemente utilizarlo como puerta para dar paso al espacio propiamente dicho de la montaña. Tratamos de no hacer tabiques fijos para que todas las piezas pudieran vivir del núcleo central de la escalera, que es la parte más iluminada, que viene la luz de la cubierta. El valor histórico de la casa que hemos pretendido preservar en el proyecto son los lienzos de ladrillo de las dos medianeras. Fue saliendo un ladrillo que nos pareció muy bonito y que, como testigo de la historia del edificio, creímos interesante que estuviera presente. Para preservarlo y no tocarlo en absoluto, decidimos colocar las instalaciones en otros elementos arquitectónicos nuevos, como por ejemplo esta barandilla que contiene los mandos eléctricos. Y otro tipo de instalaciones, como son los conductos de ventilación, los cuartos de baño, pues también son exentos y de esa manera no hemos tocado para nada los muros medianeros. Finalmente, llegamos a la quinta planta, que es la planta bajo cubierta, que se dejó libre con la intención de que fueran espacios disponibles en función de quién fuera a ocupar el edificio. Esto podía ser un pequeño despachito, como se está utilizando ahora, o una biblioteca, o un pequeño estudio para cualquier profesional. En este momento está el otro extremo ocupado por un dormitorio, pero podría tener otro uso. El hecho de que la vivienda se desarrolle en cinco plantas, pues nos hizo pensar, tanto a los técnicos como a la propiedad, en la conveniencia de disponer de un pequeño ascensor doméstico. El edificio es muy sencillo y la solución verdaderamente está muy obligada. Pero bueno, es una buena muestra en la que se puede ver cómo en condiciones muy límites también se pueden conseguir condiciones de habitabilidad próximas o muy adaptadas a las exigencias del confort que es exigible hoy día a una vivienda. ¡Buenita propuesta, ¿verdad? Buen resultado, desde luego, de ese proyecto. Vamos ahora a ver qué está pasando en Navarra. Nos lo cuenta nuestro compañero Ricardo Veitia. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. UPN y el Partido Popular sellan el acuerdo que les va a llevar juntos a las elecciones generales. Esparza y Rajoy han destacado la altura de miras y el ejercicio de responsabilidad de ambas formaciones, dicen, para conformar una lista común y hacer frente a desafíos independentistas. Populares y regionalistas que revalidan así su acuerdo para las generales. Mañana UPN dará el nombre de las personas que va a llevar a esa lista conjunta. No, pues si hoy se celebraran elecciones generales, las ganaría el Partido Popular. Lo dice el CIS, que le otorga mayoría no absoluta, como la de hace cuatro años. Mejora el dato respecto de la encuesta del pasado mes de julio, al igual que el del PSOE y el de Ciudadanos. No así el de Podemos, que cae a la cuarta posición. Y nuevas sombras dudas en Volkswagen tras revelarse irregularidades en las emisiones de CO2 en motores de gasolina, incluidos algunos del modelo Polo. La multinacional se ha comprometido a devolver las ayudas del plan PIB de los coches afectados. Y hoy nos hemos detenido en esta bomba que se encontró un vecino de Ablitas. La recogió la Guardia Civil, luego la desactivó, aunque afortunadamente no tenía carga explosiva. En cualquier caso, la Benemérita nos recuerda que no se manipulen objetos como este, que se puedan encontrar y que se llame a la policía. Es una juega del domingo en Elche. Estaremos también pendientes de la asamblea extraordinaria de esta tarde para conocer qué sale de los socios compromisarios. Y también veremos el repaso al partido de anoche en Tudela, entre el Aspil Vidal y el Pozo de Murcia. 1 a 8 cayeron los tudelanos en este encuentro de vida de la Copa del Rey. En el resumen, a las 8 y media con Fermín Las Peñas Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo, pues ya estamos en el tramo final de nuestra tarde. Nos vamos a despedir ahora con una agenda completa de ocio para este fin de semana que esperemos se lo pasen muy bien. Ya saben que mañana les contaremos lo mejor de la semana aquí en Me Importas Tú que disfruten. Y siempre gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!